PAM 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 Ok Las últimas cosas que voy a hacer Voy a dibujar este pequeño lleno alzado Así que dibujo No voy a hacer una mancha de algo Ok Vamos a ver que me queda esto Para hacer tinta, por lo general solamente es un lápiz de puntillas De estas Uy De este tipo No es propaganda, así que tapen esta Máquina y de nada Ok Pasamos con una pequeña Matopella de aquí Y voy a poner pausa Porque no puedo, se hace a la izquierda Ahí va Ok Han pasado como 5 minutos Y Ya termino para esta Matopella de mi boca Si saben que es la Matopella Pues que Maltex Que será el de Anthos Que será Butterfork Y es nuevo Bueno no matopella, eso son los que se ven aquí ya escritos Por decirlo Claro que no se ven aquí Pero es ahí Quédate con ella Esta página que estoy haciendo es una de las últimas que hice de Que es Y Que viene parodia De Karkato Sakura Parodia de Karkato Sakura Con Juego de Azari y Mujer Suelas Si, prácticamente si hay Es la peor de todo Que si hay Que tiene como unos años Que Uy No puedo escribir con una sola mano Está cañón Necesito comprarme un Tipee La verdad Debuje bastante Bueno Deja ese chiste del Tipee para después Normalmente usas cajas de cartón Pero mi hijo no Cuando yo Mi Súper avanzado equipo para Grabar videos en Youtube Son carnes y maras ¿Qué haces? Uy, es una mesa En ese momento Dibujo a su Twitter ¿No? Jajaja No, 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 no No, casi Uy Falte corriente ¿En la pie pausa otra vez? Esta es una serie Que Empecé hace años No sé No recuerdo en qué año fue realmente Pero Sé que pasé más de dos años Sin dibujar ni una sola página O sea, ¿qué crees? Pues Realmente pasó tiempo y todo Pero como que Realmente pasó desapercibido por mucho tiempo Y Antes no había subido a internet Ups, de hecho sí Llevo gente que le gustó bastante Y me apoyaron para que la consiguiera y todo Pero híjole Resulta que descubrí los videojuegos Y Dejé de ver anime Y Me tengo chamba así que Pues si quieren que continúe con ella Háganlo saber y Pulsar el esfuerzo Y ver a menos horas del juego Esto que estoy haciendo aquí Solamente es Prendiendo la pequeña sombra Para que resalten más las letras Es una mala costumbre que tengo Realmente no sé si sirve para algo Pero Pues ahí la llevo Voy a hacer lo mismo de este lado En esta curva Para que se darte la Forma de Sakura Aquí al fondo Sí se ve que es Sakura Espero que sí Esta es Normalmente en la secuedra Para donde que tengo La única diferencia Con la secuedra original Es que tiene pechos más grandes Pechos más grandes Y He podido le pegar Pero bueno Ah esto de aquí igual es Como mi padre de Kero Pero Me gustó mucho Si le puse pelo Y este de que arriba Se aprecia bastante bien Porque tienen son Unas piloculares puestas Pero Los muletas se entiendan Uy Como termine con esto Más ¿Verdad? Es importante Que recuerden no mancharse Cuando lo hagan esto Usen una hoja Para apoyar O A lo que le mete una mancha Y que lo que usen Para apoyar no esté sucio Porque Todas las manos Se vienen dando de lápiz Mi mente cuando dibuja así Todo no se aprecia muy bien Pero si tocas con esto Esta parte del dibujo Normalmente las ruinas Que es muy difícil Limpiarlo Como se mancha así Porque por lo general Nuestro jugador también está Bastante sucio Híjole Todo lo que estoy haciendo Es poner la parte negra Es poniendo el mismo lápiz No he cambiado el lápiz Y Damos un poquito De efectos de sombra Simplemente apoyando Menos con este mismo No es difuminado Es algo que No quiero decir que me vente Pero y ya Lo hace un poquito De detalle Haciendo lo mismo de aquí Para el efecto de sombra Realmente no se Por el final es un Una afición No hace nada de eso Así que No tomo en esta como una clase Realmente es un De hecho ni siquiera aconsejo Puedes darme los tips ahorita Solamente estoy diciendo Que estoy usando un lápiz Y ya Se ve medio brotesca ahorita Pero Ya que lo tengo Los detalles finales Debería estar saltando Un poquito más Los detalles finales Los doy Usando este Pequeño lapicero De punto Esa igual Vamos a decir De marcas ahorita Esto es El efecto de sombra Apoyando un poco menos aquí Y un poco menos allá Y un poquito más acuyan Y un poquito más para acuyan Ya saben como Eso de las puentes de luz Es importante saberlo Pero como no lo sé No lo voy a decir ahorita Así que Obviamente siempre son A morir en los mismos lados Y que me dibujaba Sacuda muchas veces Pues Ya me he acostumbrado A Poner las sombras En las mismas partes Eso es uniforme Esto que hice fue solamente El hombro Falta toda esta parte De la cara Pausa Un pequeño detalle En los No se como se llaman Digo Canicas para el pelo Hice un chiste En el homing De como parece Un juguete de esos Para adultos Pero bueno Normalmente son unas técnicas Que se pueden ser cura Para El cabello Que híjole Siento como que Estaba fuera de lugar Ese chiste Pero en su momento Me parece muy gracioso Espero que la gente Nos ofenda cuando lo vean Me imagino que saben A que juguete me refiero Pero Si lo saben Son unos pervertidos Quiero decirles Jejeje Ehm Aquí fueron cuatro tonos De apoyo que usé Para la forma de la canica Es como la iluminación La sombrilla Y aquí arriba Usando el mínimo de apoyo Doy una punta más Para decirle el color Y estuvo Debería haber apellido más Porque se supone Que son rojas Pero no me podría Esto que se ven como negros Solamente es como para La sensación de volumen Las orillas Se me las dejan blanco Les doy una caeta puntita Y ya Se va medio cursi Empezamos con el cabello Desde las puntas La parte más fuerte Se me lo pongo hasta aquí Al final Es difícil identificar La sensación de color Cuando haces un lápiz Así que Muchos tonos de cabello Aquí parecen Prácticamente lo mismo Pero Como tú ya conoces A personajes Es fácil saber que Es realmente como castaño O rubio O café No sé que tono es Como amarillento O amarillo Aquí solamente las puntas Apoyando Sin llegar al tono De color negro Esto va para dar la sensación Del cabello Punta Las puntas del final Siempre las lleno completamente Una vez que tengan práctica Es muy fácil Saber cuándo apoyar menos Y cuándo apoyar más Esta punta de aquí Hago lo mismo que hice En la parte del Uniforme de color blanco Solamente apoyando menos Y ya Le voy a ponerle más detalle A este cabello Pero ya Tiene años Que no dibujo esto Así que realmente Tan de acuerdo Como le hacía antes O como le Solía dibujar el cabello aquí Así que te hacía De lo más simple Que se me ocurre ahorita Este dibujo Este boceto Lo hice hace años también Así que No recuerdo Donde dejé la gráfica De como el de Villasombe O algo Pero claro que sí No lo acordaron Sacar la pose O la mueca Uy no se parecía lejos Qué horror Paucecita Me di cuenta que llevo Como 8 minutos de grabación Eso es malo Obviamente los videos En Youtube Tendrán Cada mucho 2 minutos La gente para mí No se suele adelantar El video Cuando No tiene paciencia Si adelantaste Te trataste vergüenza Ajá Yo también adelantar Por cierto Esta es la parte del cabello Solo entre las puntas Pausa de nuevo Un poco más de sombreado en los bordes Podría apreciar Para la última parte Ahora que estoy viendo ese tono Que dibujé hace años Es algo distinto Como lo pongo ahorita Llevo mucho tiempo Sin dibujar Casi no me acuerdo bien Como lo hacía Para esta última parte Que es el sombreado Final Casi no voy a apoyar Uy se apreció Y esto va yo Para un rato más Pausa Aquí ya podemos Finalizar la parte del cabello Algo que le voy a mencionar Es que A medida que vas dibujando La punta de tu lápiz Se va desgastando Y es importante Que apesen por la parte oscura Primero Donde apoyan más Para que así En un momento Hacen las partes suaves Giren su lápiz Y usen la parte suave La parte que ya está desgastada Es la que le sirve Para apoyar las partes Ahora sí que Comen a los blues Como la piel O las partes de color blanco De esta forma es mucho más fácil Se siente como el lápiz desbala Porque la punta ya está agastada En sí También es importante Tener un buen pulso Y sobre todo En el momento de la cara Verlo pasarse de la línea Y atravesar el rostro Porque si no Todo el trabajo Sobre la mierd Sobre la mierd También necesitan Algo de práctica Y pulso chaqueteo Pues quieren decirle Ojojojo Ojojojojo Y esto va a llevar un rato más Pausa Para esta zona Es terminar el zombiado Aquí hay algo ahí Muy importante Que de hecho Debí pintar el rostro primero Sobre todo los ojos Es lo más importante del libro Pero de cara No lo más importante Pero En lo que estoy llamando la atención Los ojos del personaje La cara del rostro Sobre todo cuando son Personajes de estilo menke Y al pintar primero Lo del borde Más que nada Todas las dedos del rostro Aumenta la probabilidad De que lo manche Sobre todo Depende del ambiente Es blanco Son unos ligeros detalles En la piel En los ojos mucho detalle En la piel no Y aumenta la probabilidad De que lo manche Al momento de apoyar Aquí el papel Así que Sería bueno Que primero lo pinten Aquí ustedes Y luego esto de aquí Que está blanco Mediamente Porque el mismo lápiz Con el que lo usamos Es lo que lo pueden manchar Pausa Aparentemente Tenía planeado hacer Algo con los ojos Así Algo impactante Y con un efecto muy giro Y asombroso Pero ya pasaron dos años Y realmente no me acuerdo Que pensaba hacer O que me llegué a pensar Con esto Así que solamente los pinté De una forma sencilla Ya Sencilla No digo sencilla Realmente sencilla Como siempre lo he hecho Ojojojojo Esta parte de aquí Va a ir de negro por ejemplo Y este borde Que va de aquí También No hay dos indiscriminadas Esta parte del ojo Solamente para que te salte Y esta zona de aquí No me acuerdo si se llama iris Que es el punto verde Después de ver Las partes del ojo Negro, negro Y aquí Pausa He terminado de apuntar La parte negra de los ojos Ahora lo bien sombrero de aquí Y todo Algo importante aquí A destacar es que Los ojos de Karkator Sakura No son así Por eso es que Recuerdo aquí Ya se ve algo especial con estos ojos No se van a haber visto Obviamente los ojos de Karkator Sakura Son algo como Los ojos de Karkator Aquí Estos estos primeros ciclos de aquí de iluminación y ya, en cambio de este es distinto, eso tiene una, no sé si es lóbulo, como le llaman, puntitos de ojo, los ojos que tienen de Sakura son distintos por lo mismo, por eso asumo que tenía pensado hacerlo con sus ojos, ¿no le va bien? por eso lo veo solamente de esta forma, así como pinto de Sakura, de este modo, pues sé que parece que hago rápido este, pero llevo años realmente dibujando este cubre, así que, ya, se te hace costumbre que es un dato, uy, pensé que iba a manchar el dibujo, pausa, aquí ya tenemos un listo por ejemplo, para esta parte de este ojo, solamente hay que hacerlo de siempre y estoy como pinté la parte negra del uniforme, apoyar al máximo en el principio, luego ir disminuyendo la presión, el pulso y chaquetero que les dije antes, no nada de lo que pueda hacer, que es rápidamente, pero eso es un chiste nada más, no creo que sería prácticamente para nada, dice que se felices las chicas, pero bueno, también no me consta, uy, creo que las puede ir aquí, bueno, en el caso, yo puedo hacer las puntas de zombita y todo, para que resalte, solamente un poquito aquí en el logo, apoyando muy poquito un poquito más, ligeramente, con cariño, oh yeah, pum pum, arriba y botota, mira la curva, así, como lo mismo, esta parte, no la acuerdo como se llama, retira, no, el blanco que tenemos en los ojos, que ahora se llena de venas, no quien sabe por qué, ok, de aquí, un poquito más por acá, sobre todo en esta parte de donde suelo poner, es donde le ponen son menos animes, el ángulo de la visión de la cámara es muy difícil de hacerlo, sobre todo que me metes dibujo, así que si no se ven nada, pues tengan paciencia, no veo lo que hago, ahora solo falta esta parte, tampoco sé como se llama, pausa, normalmente no quedo como yo pensaba, porque la cajete ahí, bueno, ahora, si se puede hacer bien, voy a mostrarles como hiciese otro ojo, así como hacía todos los de carcaptos se cura, primero esta línea de aquí, uy, es difícil, toda la mancha, lo voy a poner con mi índice aquí, no, donde lo puedo poner, oh shit, oh shit, ok, veamos aquí, sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate, un espejo de cristal, y miñete y miñete, jajaja, ok, si no saben que yo te quedo, normalmente no es ese chiste, o tal vez están muy jóvenes, quien sabe, tengo mal insuestro, casi no, ah, trabaja así, cantando, no tiene nada que ver contigo, pero bueno, que difíciles, que difíciles, que difíciles, tus emociones, que difíciles, creo que me van a darles, me invito con mi gracia de la canción, pero bueno, quien me haga para las luchas, si hace frío, quien me ayuda a nuestro corazón, papi, mi magia, sombra, trinta, cierro, ¿dónde está mi fiel, el fiel, el fiel, el fiel, el fiel, algo para las pelinas, oh shit, no tengo cierre de la vida, queda chulo de tu noche, antes que vaya, no sé si se escucha, pero hay un carajo que acá atrás de mi casa, eh, las 3 de la mañana hay nada más, como sé que las 3 de la mañana se me encanta, no, porque se va a ver, ok, para ser el límite de mi cámara de grabación son 16 minutos, son 3 días que tengo en memoria, y se me cae stock, por eso tuve que para el primer video, no sé si puede juntar este video con el otro, no tengo idea, estoy mal editando videos, por eso tampoco sé cómo voy a subir este comment, si no sé editar videos y demás, por eso que estuviera un comment de Naruto en internet, poniendo por segmentos así por cada tuñeta, pero no sé cómo hacer eso, tal vez vaya a pasar una cámara de una pugna hasta que se vea la historia, mmm, es una forma de hacerlo, pero, ayer después, no te voy a leer el manual, mmm, lo que hice esta vez, seguramente desesperaba, fue saltar las puntas, o sea, saltar el dibujo usando mi lapicero, ya lo hice en la milla del cabello, no sé si se aprecia que salta más ahorita, igual por la cámara, igual por la cámara, pero, en sí, lo único que hice fue, una hoja limpia, ah, tengo el dibujo aquí también, antiguo, uy, el bocita de esta página también, no sé por qué está así, lo único que hice en el sí, fue repintar esta parte, es el equivalente en el pintado, pero usando solamente un lápiz, mientras vas en tintar, ah, tintar, no, mientras vas resaltando, o recalcando esto, con el mismo lapicero, vas rellenando los espacios que te, uy, shit, rellenando los espacios que se te han quedado, una vez se me rompió la puntilla cuatro veces seguidas, o sea, qué oso, igual hay puntillas de mala calidad, no voy a ver si las marcas, no voy a decir, no es que no las diga porque no quiera ser de mala velocidad, sino porque realmente no me acuerdo a qué marca era, me ha tocado la suerte que últimamente me rompen mucho, igual tiene que ver con qué fuerza apoyes, ajum, no sé si se aprecia que salta más ahorita, quiero creer que sí, si no se aprecia también es que la media que se le está saltando, por lo menos de lejitos, de verdad, ok, pausa, ya casi terminé de hacer el resaltamiento, que no puedo decir resaltar, ajum, todo entre la pata y el rostro y ya, vamos a sacar un poco de punta, ok, curva, 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 ajum, al cuidar no salirse de la línea, es muy importante, que de hecho es por no salir yo mismo de la línea por estar agarrando esta cámara, pero, no, esta saliendo de un pin de flores, si, todo está bien, todo está bien, hay gente que dice que esto es difícil, que no tiene impulso para hacerlo, pero, entonces, acaso, que es mejor que no lo hagan entonces, y que se quede con la zona, hay una versión medio tosca, pero, eso es algo que hago últimamente, justo para que le salte el video, se nota como está más gruesa esas puntas de la zona, se aprecia el lugar tosco del video anterior, no tengo forma de ponerlo antes y después de este video, pero, si pudiera pues, créanme se nota más, esta ceja más o menos, voy a ver si se aprecia bien, al momento de repintarlo, ajum, ceja resalta así, y las cejas de salta así muchas de menos porque si lo hace otra vez no es engañando otra vez creo que es la décima vez que digo pero no sé si lo digo, o sea ching, que lo tengo acá abajo. Uy, manchas que es todo. Voy a mirar con eso también. Si tienen un manchito debajo del dibujo, puede cambiarse el tono, o sea, están apoyando el paso encima de esa mancha, o de esa basura y uy, se arruinó. Uy, ching, estoy grabando por todo lo que tanto. Es que estoy viendo esto. Ok, ojo. Síguelo aquí, concéntrico. Cuatro minutos. Dato de 20 minutos dibujando. Es demasiado. Pausa. Oye, con esto ya basta. Estoy dudando si le voy a pintar la boca o si no. Pues si lo cajeteo. Otra vez. Ok, voy a sentarlo, ahí voy. Uuuuuuuuuuuu. Shit. No está, estoy bien. Claro, decente. Ok, así está el dibujo. ¿Qué es? ¿Es una mancha, bote? Esa mancha de aquí. ¿Se acuerdan que asiente la hoja en algo así? Antes. Parece que tiene una manzcara chata y todo. Y se ve la diferencia con el dibujo anterior. Son 20 minutos de dibujo. Aquí es una... Cuarta por las 2 de la mañana. Porque realmente no va bastante dibujar esto. Espero que se me gustan, chavas. Chavas, o que sea. Tengo uno aquí más que quería subir, pero bueno. Ahí después veré. Uno que hice por una... Una página de Facebook. Una página de Facebook. A ver si como... Un like después. Un like si no es la página de un link. No, digo que me acabo en Facebook, pero bueno. Ahí después... Tengo el mismo link. Espero que les haya gustado. Jdm2... Dua siseng de un video de internet. Seguid bien, estoy en YouTube. ¡Adiós, chavas, chavas! ¡Bye!